Bueno, en nuestra segunda entrevista estelar contamos con el privilegio de tener a José Rijo Presfot, quien es economista, analista presupuestario, miembro del equipo económico de Luis Abinader. Y con él vamos a conversar sobre un tema que ha llamado mucho la atención. Se le ha estado dando seguimiento a la presentación del presupuesto complementario del Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, que hizo ya el sábado pasado. Buenos días, Rijo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, bien, muy buenos días, Don Gucci. Un gran placer. Y Amelia, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer tenerte, José. Gracias, gracias. Y ya vamos a comenzar por ahí. Sí, tú conoces muy bien la dinámica, los procedimientos internos del Congreso Nacional. Explícanos cómo el Senado, en cuestión de horas, puede conocer una propuesta de reforma a la ley del presupuesto nacional, este presupuesto complementario, declararlo de urgencia, aprobarlo en dos lecturas. Explícanos esto, por favor. Mira, eso no tiene ninguna explicación, ninguna. Porque, de acuerdo al reglamento del Senado, en su artículo 159, establece claramente que la orden del día debe ser colocada 24 horas antes en el portal del Senado, para que todos los legisladores tengan conocimiento a qué van ese día a legislar. Por lo tanto, si ese proyecto de ley que modifica la ley 506-19 del presupuesto general del Estado del año 2020, fue llevado el sábado en la mañana y aprobado después en 18 minutos en dos lecturas consecutivas, es una violación flagrante al reglamento del Senado de la República. Y más aún, a la Constitución de la República, porque el legislador tiene esa facultad de legislar. Por eso, los plazos le da el tiempo oportuno para que él pueda conocer qué es lo que va a legislar. Él tiene derecho a participar de toda la legislatura. Se ha hecho una mala costumbre de liberar de lectura, de liberar de ir a comisión, de declarar de urgencia y conocerlo el mismo día en dos lecturas consecutivas. Y eso es una mala costumbre. ¿Eso es de autoría del balaguerato, lo de liberar de lectura? Sí, indudablemente. Y hay un hecho claro, y es que yo puedo no asistir en una sesión. Hoy yo no puedo asistir, puedo estar enfermo, pero mañana, cuando se va a conocer en la segunda... Por eso se hace la segunda lectura. Y si se declara de urgencia, es en dos secciones consecutivas. Es decir, que la inmediatamente siguiente tiene que conocerse, no el mismo día. Entonces, se ha implementado de que el mismo día se aprueba, y eso solamente se puede hacer cuando tú tienes la dos tercera parte de los miembros de una de las cámaras. Es decir, eso es posible por el control que tiene el PLD en el Senado de la República. Porque en la Cámara de Diputados ahora no pueden declarar de urgencia porque no tienen la dos tercera parte para aprobar esa urgencia. Entonces, necesariamente tendrá que pasar por lo menos un día para volverlo a conocer en segunda lectura, en caso de que se consigan los votos para aprobarse en primera lectura. Nosotros entendemos que en la Cámara de Diputados debe de pedir que ese proyecto de ley vaya a una comisión. porque tiene una cantidad de errores, de contradicciones, de números que no cuadran, de mandatos en un artículo correspondiente a otro artículo que no aparece. Es decir, que es un proyecto con muchas deficiencias desde el punto de vista constitucional, legal y de la técnica legislativa. Bueno, y dentro de esas ilegalidades, tú que ya estudiaste, bueno, no sé si has tenido tiempo de estudiarlo a fondo, pero por lo menos desde el sábado tú estás en eso. ¿Cuáles son los aspectos más preocupantes que has encontrado en ese presupuesto aprobado al vapor? Bueno, lo primero es que es un presupuesto no sustentado en ningún supuesto. Es decir, el gobierno no fue capaz de hacer una estimación de cuál es el crecimiento del producto interno que se espera obtener para final de año. No fue capaz de presentar sobre cuál precio del petróleo fue que se hizo este proyecto de ley sobre el precio del oro, cuál ha sido, cuál es la tasa de cambio para entonces poder determinar el comportamiento de los ingresos. Lo segundo es que no hay ninguna información sobre los ingresos. Nada más dice que los ingresos se elevan a 673 mil millones de pesos producto de una caída de unos 78 mil millones de pesos de los ingresos. Sin embargo, la caída real de los ingresos fue de 107 mil millones de pesos que con los nuevos ingresos que aparecieron, los 29 mil millones de pesos, entonces la diferencia neta de ingresos es de 78 mil millones. Pero no hay ninguna información, no se sabe qué impuestos fue que se cayeron, no hay ninguna estimación. Es decir, es un presupuesto sin base de estudio previo macroeconómico. Entonces, de ahí no hay forma de uno decir, es cierto, los ingresos se van a caer durante todo el año en 107 mil millones de pesos y hay que buscar ingresos adicionales para compensarlos. Bueno, ahora, ¿de dónde se está buscando esos 29 mil millones de pesos adicionales? Bueno, se está buscando de la superintendencia de banco, por ejemplo, 4 mil millones de pesos y habría que hacer un estudio si la superintendencia de banco puede transferir ese dinero al gobierno central, porque eso es una dependencia de la Junta Monetaria. Y si hay una dependencia de la Junta Monetaria, entonces, como no hay una disposición expresa de la Junta Monetaria para la disposición de esos recursos, se estaría violando esa ley orgánica, porque la ley de presupuesto no es una ley orgánica, es una ley especial, pero no es una ley orgánica. Igualmente, lo que tiene que ver con fondos de la Tesorería de la Seguridad Social, unos fondos que algunos están destinados a las instancias infantiles, no específicamente para ser transferidos al gobierno central. Es decir, que hay una cantidad, por ejemplo, al Banco Central, se le disminuye la partida que estaba consignada de unos 29 mil millones de pesos, se le reduce a unos 12 mil millones de pesos, nada más para la recapitalización de este año, aunque nada más le han transferido lo que va de año, de 29 mil que tenía, apenas unos 5 mil millones de pesos. Pero esa partida no aparece, es decir, no hay una claridad de cuáles son los conceptos que se están disminuyendo. Los programas sí. Entonces, hay toda una falta de transparencia en los nuevos ingresos. Por otro lado, no existe... Ajá, adelante. No, no. Adelante, adelante. No existe... Puedes concluir la idea, sí. Bien, por otro lado, no existe ninguna disminución de gastos no prioritarios, que permitan reasignaciones a sectores afectados por la pandemia, que afecten menos, indudablemente, el déficit, ¿no?, y que haya que buscar menos financiamiento. Por ejemplo, en gastos como de publicidad, combustible, viáticos fuera del país, que solo en el mes de mayo se gastó 4 millones y en mil pesos todos los días, en viáticos fuera del país, organización de eventos, compra de automóviles y jispetas, de electrodomésticos, de llantas y neumáticos. Ninguna de esas partidas, de esos objetos del gasto, que no son prioritarios y que habían ejecutado al 31 de mayo de cerca de 20 mil millones, habían ejecutado 5 mil, es decir, que ahí podía haber una disponibilidad de 6, 7, 8 mil millones de pesos adicionales, nada más por decir un solo componente. Sin embargo, el gobierno prefirió aumentar los gastos, ¿no?, en 46 mil millones de pesos, unido a una disminución de esos 78 mil millones de pesos en los ingresos, ha incrementado el déficit en 123 mil millones de pesos. Es decir, que el déficit proyectado que está haciendo el gobierno ahora mismo es de unos 234 mil millones de pesos. Eso es cerca del 5% del PIB, que realmente es muy preocupante porque obliga a tener que buscar adicionalmente 151 mil millones de pesos prestados con relación a los 236 mil que ya se tenía aprobado en el presupuesto. Bueno, una de las justificaciones que se hace para explicar precisamente ese déficit al que tú has hecho referencia es la crisis sanitaria por la que ha estado atravesando el país que ha tenido no solo repercusiones a nivel de salud, sino importantes repercusiones en materia económica con crecimiento negativo de la economía en el primer cuatrimestre de este año que es sumamente importante. Y se plantea entonces que el Estado tiene que tener un gasto importante, un gasto amplio como una forma de reactivar la economía a lo largo de este año. ¿Entiende que estos argumentos justificaría el que se apruebe esos niveles de financiamiento a los que tú ya has hecho referencia como el de 151 mil millones de pesos que se necesitarían de financiamiento para este año? Adicionales. Adicionales. Adicionales, exacto. Son 397 mil millones de pesos. Fíjate, nosotros siempre hemos dicho que debería de haberse hecho una reasignación de gastos en aquellas partidas que no son prioritarias, que no tienen manera de ejecutarse. Y se podría generar esos 45 mil millones de pesos que se están incrementando, podría perfectamente conseguirse sin necesidad de buscar ese dinero prestado para completar el déficit. Y hay una situación. Por ejemplo, ¿cuánto se le está incrementando real y efectivamente al Ministerio de Salud Pública? El 9% de su presupuesto. Es decir, de toda esa modificación a salud pública solamente se le está incrementando en 8 mil 500 millones de pesos. 8 mil 500 millones de pesos. De los cuales, para compras de medicina, insumos, se está entregando 2 mil 500 millones de pesos adicionales a unos 4 mil que habían presupuestado. Es decir, que hay una disponibilidad mayor para la compra de insumos y reactivos de laboratorio con ese programa. Y al Sistema Nacional, al Servicio Nacional de Salud, que es donde se maneja toda la salud pública de los hospitales, apenas le están haciendo un incremento de unos 2 mil 500, 3 mil millones de pesos. Que no es suficiente para la necesidad que tienen los hospitales de poder adecuarse y mucho menos para prevenir lo que va a seguir fluyendo por efecto del coronavirus y de otras enfermedades que son muy repetitivas en República Dominicana después que entra la época de los ciclones, la temporada de lluvia, como es la chingungunya, el dengue, todas esas enfermedades transmitidas por vectores, no hay recursos para prevenir y combatir esas enfermedades. Entonces, por el otro lado... Bien, Rijo. Sí. Rijo, en 30 segundos, que ya se nos termina el tiempo de la entrevista. Bueno, lamentablemente son demasiadas cosas que hay en este presupuesto que tienen que ser analizadas. Pero, por ejemplo, les doy un dato. Al Ministerio de Obras Públicas están reconociendo 9 mil 450 millones de pesos de deuda que no estaban contempladas en el presupuesto y que, sin embargo, aparecen ahora que tienen que ser pagadas. Y uno se pregunta, ¿y cuáles son esos suplidores o contratistas del Estado que hay que urgentemente colocarle 9 mil 450 millones que no estaban presupuestados para este año? ¿No? Entonces, igualmente, la gran partida, y ahí apoyamos, es que se ha ido a la Presidencia de la República para los programas de asistencia social integral. Y todo el mundo sabe lo que ha pasado con las compras en los comedores económicos, en el programa social de la Presidencia. Y la otra parte, que es la más significativa y es la que ponderamos como positiva, la que tiene que ver con la tarjeta de solidaridad. Pero hay demasiada contradicción en este proyecto de ley. Claro. Se nos acaba el programa. José, gracias. Una próxima entrevista para seguir abordando estos temas. Gracias, José. A ustedes no se vayan cuando regresemos nuestro bloque final. Volvemos en breve. Gracias. Gracias. Leyva en shorter Moto X